Ya necesito ascender a otra parte para subir a la pinche estrellita azul Estoy loco por subir a la pinche estrellita Un gaso, un lagazo No, no hay todo Le hice la pinta, güey Le hice la pinta Bueno, en realidad falle el disparo en el aire Ahí le falle, güey Jajajaja Conciente eso, LOL Es un talento único de fallar el disparo Aguante Perdón El arte es que se le hice mal y no le pegué como querían Por el tema de que se va a atratar a los botones No sé, pero cuando tú ibas volando en el aire me pegué un lagazo No sé, pero si no No sé, no sé Lo puedo en el centro del mapa, güey No, no sé No, ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve, al rato, vuelve. Ahí. Ewe, estabas en el medio del mapa. No me queda de otra. No me queda de otra más que ir. Mira, ese cabrón te está copiando. ¿Por qué va? En el saque inicial brincó, y le pegué y ganó el rebote. Ay, bueno, acá de encima. Esto ya, te la regalo. Buena, güey. Qué bonita. Se la gané, hasta que ganó una bola en el aire. Por fin. Sí, va para igual directo, pero tu compañero se la agarró. ¿Qué? 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 Lo traje de ti. jajajajaja jajajajaja ya me la soporta la caja ups No tengo turbo Nunca tienes turbo pinche culero Nunca tienes turbo pinche culero Tengo la mano, eh hay que hacer una intro bien pinche chingona wey no hay todos los videos wey y tal espartano de la la gt oh ya ya que voy ahi voy ahi voy hice un mal centre aguas aguas ah fuck esto tengo gracias que estoy haciendo bueno no puedo hacer nada ahí voy ahí voy gíralo gíralo otro más no me acabo de decir que no ambos ambos errores con el gol no todo en el centro de la portería que bonita será yo te voy todo acá atrás ahi voy por el centro roto roto puta madre a ver roto central no 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 salgo no 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 Oh my god Oh my god Ay wey se me lavo el pinche flicks No me voy ¿En serio wey? Que loco Que loco wey Voy a pegar en segundos alto cuando se me trae Que loco Ay esta falta Este pero que no se despega No tu tu aguantala Y con ese que haces Con ese que haces Con que? Con ese click O no se de tu configuración Con ese salto wey Pues ni vamos sin saltar wey Sin saltar wey Ahi va ahi va Mira wey por ejemplo Ahi necesito saltar Ahi ya la podia haber tenido Ya 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 lo destrae Ya lo destrae Tapu Nooo Nooo Ohhhh Gol Gol Hasta que la tiene una vez De doble salto y turbo De doble salto y turbo